Al hacer uso de la palabra en este emotivo evento en el cual se déveló una placa en homenaje a Pascual Sigala, el actual presidente de la mesa directiva del Congreso, Octavio Campo, dijo que Sigala fue un hombre de hechos más que de palabras. Lo describió como un hombre sencillo que siempre valoró a sus amigos, un hombre sereno, siempre dispuesto a escuchar. Así era Pascual Sigala. Nuestro querido Pascual fue un hombre más de hechos que de palabras, siempre sensible ante la injusticia, alegre y dispuesto a ayudar en todo momento. En la sencillez de su persona valoró el cariño sincero y desinteresado de los que fueron sus amigos y que hoy muchos, faltan también muchos más, nos encontramos aquí para honrar su memoria. Hoy lo recordamos además con motivo de su cumpleaños a un hombre que siempre te escuchaba, sereno, tranquilo, que te aconsejaba, que creía siempre en uno, que te animaba y que sin duda hoy se extraña en Michoacán, se extraña quienes somos sus amigos, sus familiares, quienes le teníamos un profundo aprecio y mucho cariño al ingeniero Pascual Sigala. Así fue nuestro amigo Pascual Sigala, o como le decíamos muchos de los que estamos aquí, muchos que no están, el Inge Pascuala, así lo conocíamos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros honrando la memoria de un hombre extraordinario, el ingeniero Pascual Sigala Páez. Muchas gracias.